No comas ansias, Donald Trump, espérate tantito, que si no nos llevan la chingada. Me imagino que muchos mexicanos, como son, yo los conozco con esa integridad tan natural, pensarán igual. Y claro, esto amerita que realmente hagamos un anuncio, porque Donald Trump está furioso ahora, llevándose a todo por delante. Y entonces nosotros que ya lo conocemos, y que lo hemos estudiado, y que lo hemos analizado, sabemos que esa valentonada, esa arrogancia, es propia de los hombres de negocio. Los hombres de negocio, lo primero que ven, quieren devaluar lo que van a comprar. Entonces, ya nosotros tenemos una experiencia, o sea, no sé si ustedes se acuerdan, Donald Trump, la otra vez que fue presidente, ¿qué no dijo de los mexicanos y de México? Los insultó de arriba y abajo, ¿se acuerdan? Fue una falta de respeto, una cosa impropia de un presidente. Y les dijo que iba a hacerles el duro y que se los iba y ellos lo iban a pagar. ¿Se acuerdan, no? O sea, que más o menos la valentonada, la valentonada, que ahora les va a tirar un millón de indocumentados a México. Ahora ya corrigió, creo que corrigió, digo, solamente los mexicanos, los otros los van a mandar a su país de origen. Pero, sea como fuere, nosotros ya sabemos, fundamentalmente, que Trump no es un político. Trump es un hombre de negocios y él no va a perder la oportunidad de hacer negocios ahora que ha llegado a la presidencia. Va, él posiblemente no haga negocios, pero detrás de él, o sea, no públicamente, no el elenco de funcionarios, o sea, de ministros y demás que está poniendo que son halcones de primer nivel, de plumaje fino. Pero esos son para hacer el trabajo sucio. Pero él no va a perder la oportunidad de que, teniendo un país virgen para hacer negocios como es México, no vayan a hacer negocios sus hijos, no es él, ¿no? Y su yerno, que ese ñato, ese individuo, ese personaje, es de alta escuela. Y ese que tiene plantaciones de marihuana en Jujuy, en la provincia de Jujuy, en Argentina. Y esos son los que manejan realmente el poderío, el potencial corporativo de Donald Trump. De los edificios, los hoteles, los casinos, en fin, de todo. Entonces, no se preocupe a los mexicanos que no va a pasar nada. Van a terminar, como terminó la otra vez, en la oficina Oval, dándose un abrazo con López Obrador. Ahora va a hacer lo mismo, va a pasar exactamente lo que pasa. Pero, mientras tanto, esto es una señal que los mexicanos, que son muy inteligentes y perspicaces, tienen que percibir el mensaje. O sea, esto es una buena oportunidad, pero increíble, para México. ¿Qué te parece si hablamos del tema? Es un tema atractivo, ¿no? Fíjate que a nosotros nos parece que esto es una táctica que todo hombre de negocio tiene. Y todo hombre de negocio, pues, como cualquier profesión, se destaca por sus aristas, sus reflejos. Es decir, este hombre llega al gobierno para hacer un gran negocio para Estados Unidos. O sea, que él lo va a ver, sí, desde el vista político, por todos sus asesores y demás. Pero él, donde todo el mundo piensa solamente en política y en problemas sociales y demás, él va a ver que si hay un negocio, indefectiblemente va a preferir el negocio a los ideales. Ellos no tienen ideales. O sea, es un tipo que van a los centavos, a la plata, a la divisa. Ahora, nosotros, como sabemos lo variable de esto, o sea, lo imprevisto, y sobre todo, también nosotros debemos aprovechar las oportunidades. O sea, no todos nosotros sabemos dónde se presentan las oportunidades. Entre nosotros, o sea, el pueblo, o la gente que está haciendo política, pues hay gente muy capaz para determinadas virtudes o facultades, pero que no la ven por otro lado. O sea, gente que haya llegado al gobierno con grandes oportunidades y por falta de experiencia el que conduce. Y sus asesores o sus funcionarios, pues han perdido grandes oportunidades porque no han sabido negociar con quienes debieron negociar. O cambiar figuritas. O sea, este negocio ahora se ha vuelto ya competitivo. Ya no es un negocio de ideales, de filosofía, de doctrina, que las derechas, que las izquierdas. Mirá los chinos. Los más comunistas que los chinos, los trojistas eran los chinos. Reventarlos a todos. Y terminaron siendo más imperialistas que los imperialismos. Entonces, ahora, y esto volviendo al tema, México tiene una gran oportunidad. Porque México, el negocio de México para siempre no es con Estados Unidos. Con Estados Unidos va a mantener a lo largo de la historia, como ya lo tiene previsto y experimentado, tires y afloje. Pero, ¿por qué ha sido eso? Y entonces, es muy simple. La debilidad de México le ha permitido que Estados Unidos manipule todos sus sentimientos y su gobernante, incluso lo que le ponga presidente. Entonces, la teoría filosófica y doctrinaria mental del contexto, lo que es México. México es la cabeza de Latinoamérica. No es que sea más importante ni menos. Es la cabeza de Latinoamérica. Y, ancestralmente, México tiene una cultura que es lo que se estableció primero en el continente. Porque ahí están los monumentos que nos hablan de 4, 5, 6, 7 mil años. O sea que México ya viene recorriendo un camino largo. Pero, además, ningún país de Latinoamérica puede tener la preponderancia para ejercer poder si no es México. Por el hecho de que está frente al imperio, frente a la gente que compra, que vende, que guerrea con el mundo, que gana, que pierde, que tira, que floja. Y que siempre ha sido enfrentarse, enfrentarse. Y entonces, ahora debe, uno se imagina, o prevé, o supone, que debe cambiar la estrategia. Y para cambiar la estrategia hay que fortalecer a México. Y fortalecer a México, pues sí puede llegar grandes capitales, capitales, inversiones, y sí va a haber un crecimiento económico exponencial. Pero no va a llegar a las bases. O sea, hasta que México no se corporice con una fuerza política. Y eso se logra unidad, haciendo la unidad con el continente. Mucha gente en México todavía no la ve. Y dice que lo que nosotros estamos hablando carece de fundamento. No es así. No es así. Cuando México logre armonizar con todo el continente, constituye una fuerza tan poderosa que ya pasa a ser imperial. Pero no solamente. Vas a ser imperial Latinoamérica. Y entonces Latinoamérica se puede sentar a la mesa de negociaciones con cualquiera y tomar decisiones propias. Hoy, por más que sea lo que sea, hoy nosotros no podemos tomar decisiones. Por eso mucha gente de nuestros países no entienden esto. Desde la debilidad. Están endeudados. Están enajenados. Todos los mercados los han perdido. O sea, la verdad, lo que se quiera vender tiene que vender a través de unas corporaciones internacionales. Está yo viendo. Pero bueno. Entonces, las cosas son como son. No como uno desearía que sean. Las cosas son como son. Ahora, si las cosas son como son, hay que acomodar las cargas y seguir la marcha. Entonces, fíjense que ya hemos arribado a una conclusión. El gran discurso de agresión de que se comen los niños crudos ha quedado para la tribuna. O sea, la tribuna, como viene, fuerza, nuevo, renovado. Nada, no va a pasar nada. Pero, como hemos analizado, pues a nosotros nos sirve. Ahora bien, todo eso ya lo tenemos clarificado. Pero, ¿qué sigue? Y sigue armarnos nosotros lentamente. Y nosotros lentamente. Eso es lo más difícil que tiene Latinoamérica. La unidad. Porque han descubierto los enemigos, los que se han llevado la riqueza por años, han descubierto que el único secreto para que ellos sigan llevándose todo lo que sea posible es que nosotros estemos enfrentados. Y que, de tiempo en tiempo, esas minorías que son más organizadas puedan negociar con ellos. Entonces, ellos los compran. No es que hagan negocio. Compran a los dirigentes, compran a los políticos. Se hacen a las leyes que quieran. Entregan el patrimonio o los derechos o las concesiones hasta que se les dé la gana y siguen haciendo. Entonces, ese es el secreto. Nosotros tenemos que descubrirlo para cubrirnos nosotros de las inclemencias que ocasionalmente, pero de manera continuada y consecutiva, se ha venido dando en la historia. O sea, el cambio nuestro está no en los demás que vengan hacia nosotros, sino en nosotros para saber cómo enfrentar a esos hipotéticos enemigos. No por la violencia. Ese es un error. Eso siempre es el error que hemos cometido que nosotros, en vez del razonamiento y la argumentación, nos han llevado a la violencia y ahí nos han eliminado. O sea, siempre que nos hayamos enfrentado con la reacción, por eso han aplastado. Entonces, no seamos ingenuos que sigamos ofreciéndoles la cara para que nos golpeen o los huesos para que nos rompan. Vamos a usar lo que hacen los chinos. Los chinos no quieren ni más a la guerra. Fíjense la habilidad que tiene China. No lo han podido enganchar en ninguna guerra que se meta. Hace 60 años que están los chinos avanzando, avanzando, avanzando y no barran la guerra. Y miren, ya casi se han quedado con la mitad del mundo. Entonces, cuidado con no haber aprendido o no intentar o no querer aprender la lección que la realidad nos está poniendo de frente a la cara. Por ello, en la mentalidad de la nueva clase política que está surgiendo en estos tiempos, porque ya está pasando una época donde la clase política perteneció al pasado y fue la que estuvo en el puente o en la bisagra del tiempo. En los últimos 15 años se ha cambiado el mundo. Y entonces, la nueva dirigencia política debe entender que no debe ser llevada a la confrontación, sino que debe negociar porque lo que tiene que defender más que política son intereses de la gente, intereses de los pueblos. La pobreza, la miseria, la marginación social, la falta de vivienda, la falta de oportunidades, de estudios, de salud, de todo, no está en la pelea. Hoy, hoy está en la negociación, en la capacidad que tenga de convencer al adversario y compartir beneficios. esa es la actitud de la nueva dirigencia política que todavía no está entendiendo el asunto o ya no está entendiendo la realidad y sigue todavía, yo lo veo con la gente de mi país, siguen queriendo hacer la revolución social. Ya no, ahora la cosa es distinta, son intereses de la gran mayoría que está marginada por la incapacidad o por la falta de previsión de que hay que negociar con los intereses, no pelearse, sobre todo si tienes debilidades. Nosotros queremos destacar estas situaciones porque es el próximo estadio de las posibilidades. No creo que haya otras posibilidades que ahora negociar. Nosotros somos incapaces, ineficientes si se ocurriera ir a una guerra sea la que fuere, ni siquiera ideológica. Nosotros tenemos que ir acoplándonos siguiendo la corriente o la fuerza del viento, no en contra del viento. Entonces, las posibilidades que nosotros hemos sido rebeldes siempre. y fíjense donde ha terminado el continente, en extrema pobreza y solamente hay unos privilegiados que se han beneficiado y que son los que nos dirigen. Entonces, vamos a seguir en la misma, en los mismos treces, vamos a seguir de rebelditos, de que el patriotismo y el idealismo y el principio y el fundamento y eso nos ha dejado en esta situación. O sea, nos ha dejado en la miseria, en la marginación, en la angustia, en la desesperación. Eso no ha funcionado. Entonces, ahora esta presencia de Trump nos puede permitir a nosotros pensamiento, ver cómo funciona y cómo proceden los poderes y nosotros tenemos que llegar a ser poder. Y entonces, la única forma de llegar a ser poder es buscar la unidad. Y ahora es una bolsa de gato el continente, pero las posibilidades son enormes si se tiene argumentos y si la gente participa, no que lo dirijan de arriba, sino que desde abajo surge el nuevo movimiento político que indiscutiblemente tiene un contenido social de verdad. En fin, por hoy es suficiente. Mañana seguiremos charlando y trataremos de profundizar el tema y les pido por favor sugieran ideas porque esto puede ser una buena tribuna para empezar a tratar las cosas que tenemos que solucionar nosotros y no solucionar una sola persona. Necesitamos unirnos todos y cada quien con sus capacidades y su inteligencia pues bienvenido sea y en cuanto a México no pierdan la vista porque México es la llave del continente no se sientan agredidos ni superados México es un país de hermanos somos hermanos de la patria grande y nosotros somos los que tenemos que construir esa patria grande ahora solamente está en el verbo en la imaginación tenemos que llevarlo a la realidad y eso es trabajo de todo no es un relato mañana nos vemos seguramente que no es un ejemplo no es un ejemplo de que la mayoría que no es un club